Jesús, me acerco a ti para orar por mi bebé. Está muy enferma y nadie le puede sanar. Los reportes médicos no son buenos. Pareciera que no hay solución. Los amigos y parientes tampoco pueden hacer nada. Todos estamos afligidos por la salud de mi bebé. Algunos se ríen y se burlan de mi fe. Pero yo confieso que te necesito hoy, aquí y ahora. Detén, oh Señor, este sufrimiento. Y habla tus palabras de sanidad en favor de mi bebé. Tus palabras me dicen, no tengas miedo, solo ten fe. Por ello me refugio en ti, porque solo tú me das esperanza. Me postro a tus pies para rogarte que, por favor, hagas un milagro. Jesús, ven conmigo a visitar a este pequeño ser, que es una bendición de Dios. Por favor, ven y pon tus manos sobre mi bebé, para que se sane y viva. Por favor, extiende tu mano, toca su cuerpito y restaura su salud por completo. Sí, Jesús, tú tienes el poder para frenar toda enfermedad ahora. Yo lo creo. Por tanto, que sea tu sanidad divina cambiando todo órgano lastimado, toda extremidad defectuosa. Mi bebé, a partir de esta hora, sé sana, sé sano, en el nombre de Jesús. Amén.